Bueno, estas jornadas en realidad se van haciendo anualmente en distintas instituciones públicas, ya sea universidades o estaciones experimentales del INTA. Bueno, justamente este año tocó realizarla acá, en la Universidad de Córdoba. Lo enriquecedor siempre es buscar un lugar en que tenga alto impacto productivo a nivel nacional, pero que a su vez también haya escuelas de posgrado asociadas, investigadores de trayectoria, y bueno, en este lugar luego convocamos a todos los demás que vienen a formar parte de la jornada. Mantenemos el eje temático de ecofisiología y manejo, de diagnóstico y nutrición, protección y mejoramiento genético, fuertemente en los cultivos de verano, inicialmente era más que nada maíz y soja, pero se ha extendido últimamente a cultivos de invierno y a cultivos de interés local, como por ejemplo en esta jornada surge el garbanzo. En general son investigadores, que pueden ser investigadores con filiación en universidades como docentes e investigadores, o si no, técnicos de INTA, lo podríamos llamar, pero son profesionales que hacen investigación en INTA, en distintas estaciones experimentales, y que generalmente también son directores de estudiantes de posgrado, que pueden ellos participar acá o no, porque siempre hay una alta demanda, y tenemos que hacer una preselección de estudiantes. Los expositores son todos estudiantes de posgrado, casi finalizando sus tesis, donde cuentan los avances no solo a sus pares, sino a un grupo de expertos en distintas temáticas, que reciben como devolución aportes que pueden sumar o hacer propuestas fundamentales para el desarrollo del tema sobre el que están trabajando. La primera convocatoria es a todas las escuelas de posgrado, que tienen estudiantes especialmente sobre cultivos extensivos y cultivos regionales. La particularidad en Córdoba es que anexamos las legumbres y el maní, que son específicos casi de nuestra región. Para nosotros, en primer lugar, es un gusto participar activamente en la organización de este evento, y creemos que es una historia con éxito que podemos contar muy bien, ya que generalmente cumplimos con los principales objetivos que persigue esta jornada, que es básicamente conectar el ámbito público-privado, y poder lograr un intercambio en conjunto, generar nuevas ideas, y sobre todo generar un espacio abierto y seguro, donde los estudiantes que están en un proceso de formación académica se sientan muy cómodos en compartir sus proyectos, en compartir sus ideas con los principales investigadores de las distintas casas de estudio. Y es lo que nosotros venimos haciendo desde la parte privada de Bayer, como así también conectando continuamente, y día tras día en nuestras actividades con la parte académica, es entender cómo podemos trabajar y colaborar continuamente en conjunto para reducir el concepto de esa brecha de rendimiento, es decir, cómo podemos ayudar a los productores en incorporar nuevas tecnologías de proceso para maximizar no solo la productividad de sus lotes, de su superficie, sino también de hacer de una manera más eficiente a la hora de utilizar esos insumos, y obviamente de una manera más sustentable para que impacte positivamente también para toda la sociedad en general. Gracias. 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 Gracias.